Bueno, y a continuación los vaticinios de nuestro editor económico Jaime Aristi Escuder sobre el aumento del salario mínimo que podrían conseguir los trabajadores privados. Muy buenas noches, Jaime, cuéntanos. Muy buenas noches, Farideh. Buenas noches, Claudio. Al inicio de abril comenté que a pesar de que los sindicalistas demandaban un incremento del salario mínimo de un 30% y que los patronos ofrecían un 5%, mis cálculos me llevaban a pronosticar que el incremento sería de un 15%. Ayer se conocieron posiciones que comienzan a converger. Los patronos ofrecieron un 11% y los sindicalistas están dispuestos a aceptar un 17% siempre y cuando el próximo ajuste se realice dentro de un año y no en dos años, como se establece legalmente. Vuelvo y reitero que el número de convergencia será 15%. Ese dato recoge la tasa de inflación acumulada desde junio de 2011 y el mes actual. Que se sitúa en el entorno del 9% y la tasa de crecimiento acumulado de la productividad laboral que ronda el 3%. La suma de ambas arroja un 12%. La diferencia entre esa cifra y el 15% sería una ganancia a favor de los trabajadores. Los sindicalistas deben tomar en consideración que el salario es el precio de la mano de obra que surge de la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando aumenta la cantidad de personas, por mayores flujos de inmigrantes, por ejemplo, se reduce el salario real. Y cuando aumenta la demanda laboral, se incrementa el salario. ¿Qué determina entonces la demanda laboral? La productividad de la mano de obra. Y esta depende del nivel educativo. Lamentablemente, los dominicanos más pobres tienen una tasa de escolaridad promedio muy baja. Los pobres tienen una tasa de 6.7 años de escolaridad. Y los no pobres, 9.1 años. Esto contrasta con la educación promedio de otros países, con mayor nivel de ingreso y que tienen una escolaridad de 12 años. Además, los indicadores educativos nacionales revelan la existencia de un sistema de muy baja calidad que se traduce en una tasa de remuneración por cada año educativo que no incentiva a permanecer en las escuelas. De hecho, la tasa neta de cobertura de la educación pasa de un 95% en básica a un 51.1% en media. Lo que significa que nuestros escolares tienen una gran sobredad y tendencia al abandono de los estudios antes de concluir el bachillerato. Espero que el presupuesto del 4% del PIB mejore la calidad de cobertura educativa. Solo así aumentará la productividad y los salarios en la República Dominicana. Farideh, Claudio.